La Coordinadora Nomás AFP de la provincia de San Antonio ha organizado una conferencia de prensa para el próximo miércoles 27 de junio, con el objetivo de lanzar en San Antonio el proyecto de ley Nomás AFP. Sergio Castro, vocero de la Coordinadora de la Ciudad Puerto, entregó más antecedentes de esta actividad, la cual será abierta a la comunidad. La Coordinadora Nomás AFP a nivel nacional ha definido como punto de encuentro de la ciudadanía en general para poder revisar la propuesta actual de la Coordinadora y ajustar los tiempos, ajustar algunos detalles propios de dicho documento, el que posteriormente se va a transformar en un proyecto de ley, el cual vamos a intentar por todos los medios de ingresar al Congreso para que la discusión de la reforma provisional se haga ahí. Actividad que se realizará en dependencia de Pensar Chile, ubicado en Angamos 1850, y pretende tener dentro de sus invitados a parlamentarios de la región, como la diputada Camila Rojas, el diputado Jorge Vito y el senador Juan Ignacio La Torre. Sergio Castro, vocero de la Coordinadora, señaló que se extendió la invitación a parlamentarios de la zona para que sean parte de este lanzamiento. Bueno, la invitación es abierta a todos los parlamentarios de la zona para que participen en esta conferencia de prensa, pero le hemos hecho invitaciones a algunos que ya han ratificado su presencia, como es la diputada Rojas, bueno, principalmente la mayor parte son los parlamentarios de esta zona de la costa que surgieron desde acá, van a estar presentes junto con otros que vienen, que han surgido más de la zona de Valparaíso. Actividad que se desarrollará a las 11 horas en Pensar Chile, y será el puntapié inicial para una serie de iniciativas que pretenden incorporar la opinión de la comunidad con la realización de diferentes cabildos en la provincia de San Antonio. Este lanzamiento va a implicar que a nivel de la provincia nosotros vamos a hacer encuentros sociales con las diferentes representaciones de la ciudadanía, donde les vamos a presentar la propuesta y además vamos a generar cabildos de conversación, que es una metodología conocida por la ciudadanía, donde nos vamos a reunir durante dos horas o tres horas a revisar el documento para que la misma ciudadanía genere antecedentes o observaciones del documento para que después se consoliden y vaya al proyecto de ley definitivo.